La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... SER Viva la Radio Podcast Siempre Doy dos vueltas antes de llegar Oye, acabo de ver entrar un camión que ponía Gestión de residuos, destrucción confidencial ¿Destruir confidencialmente cosas? No sabía que eso lo ponen el camión Pero si normalmente en un laboratorio Y ahí son muestras humanas Y claro, toda esa gestión de residuos está legislada Y tiene que estar controlada por gestores autorizados Siguiendo la ley ¿Y es confidencial? Se supone que sí, pero vamos No lo pueden contar, efectivamente Los gestores ¿Dices restos humanos? Bueno, restos de muestras de orina, de heces Me refiero a eso, no sangre No cuerpos No cuerpos, son muestras que se toman de análisis Para analizar un virus, una bacteria Que eso sí lo hacen en la parte del instituto Sí, estudié confidencialmente Lógicamente Porque... Tú ya te habías hecho una novela Pero vamos, es curioso ponerlo en el camión Es muy curioso We've been gone for such a long time That I'm almost afraid to go A long road is a long dragged out imagination Where things can go wrong But we keep rolling on No, no doctor But if I was guessing I'd say it was just growing pains And painful as growing is We can't forget It's hard to get to taking the rings And we'll all be okay We'll be okay We'll be okay Remember who it was And all she spoke With the painful thoughts Leave me broke Because everyone's around And I'm still alone Everyone's around right now And I'm still alone Juanjo Millás, buenos días Hola Javier, buenos días ¿Qué tal estás? Vienes de verano ya casi, ¿no? Sí, pero... Sí, porque en la calle hace buena temperatura Pero debía haber traído una bufanda para el estudio Y has subido dos graditos el aire acondicionado Aquí siempre hace frío Sí, pero ya llevas colores de verano incluso Sí, ya un poco de manga corta Es que hacía... He preguntado a Siri antes de salir Y me ha dicho que hacía 13 grados ¿Le preguntas a Siri? Sí ¿Qué me pongo? Sí, que me especifica por si acaso Pregunto, ¿qué temperatura hace en Madrid? Y me especifica, ¿en Madrid? España Por si acaso Por si acaso usted empieza a perder Por si acaso en México ¿Qué tienes ahí en la mano que estás mirando? Pues es que estaban yendo ahora con detalle Porque no me habían ido con detalle Al salir de casa En el parabrisas de mi coche Cogido por el limpia parabrisas Había tres folletos Otro día seis, siete Tres papeles, ¿no? Tres papeles, tres papeles Uno dice Si usted vende su coche Nosotros se lo compramos Da igual marca Con avería mecánica Con problemas de documentación Golpes Leasing o reserva de domicilio Nos da igual todo Turismos, todoterrenos y camiones Nos encargamos de la gestión Mejoramos cualquier oferta que le hagan Compramos los vehículos Libres de garantía Libres de garantía No sé qué quiere decir esto Otro Compro su coche En otro 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 Este ya abre en primera persona Compro su coche Cualquier marca, coche o furgoneta Gasolina o 10 Máxima tasación Servicio de grúa gratuito a domicilio Disponemos de Whatsapp Fíjate Máxima Tecnología punta Tecnología punta Máxima seriedad Nos hacemos cargo De todos los trámites Fíjate Aquí pasa Pasa de En singular Compro su coche A nos hacemos cargo ¿No? Un error ahí Sí Otro Compro tu coche Nos hacemos cargo De trámite Este tutea Este compro Este me tutea Sí Otro Si usted vende Claro Y este Este es más Más confianzudo Este dice Compro tu coche Nos hacemos cargo Del trámite de papeles Tasación a domicilio Y sin compromiso 365 días Baja gratuita En DGT Máxima tasación Con o sin ITV No importa estado Me pone Podría poner Con manchas de sangre ¿No? Vehículos No importa estado Del dueño Del coche Vehículos Con problemas De documentación Embargos Y reservas Coches Fulgonetas 4x4 Motos Este firma Pepe Este tiene Firma Pepe Y este tiene Un detalle Muy gracioso En la esquina Inferior Que hay Un signo De esto De alguien Tirando un papel En la papelera Y dice No tirar el papel En el suelo Utilizar papelera Bueno Esto Todos los días En mi coche Hay 5, 6, 7 Y yo Me pregunto ¿Qué interés Tiene la gente En comprar mi coche? ¿Pero qué tiene tu coche? ¿Qué tiene mi coche? Claro Yo lo vendería Pero como veo Tanto interés Digo a ver si tiene Subástalo Porque yo creo Que es mejor A ver si Empiezo a acabar En el suelo Y tiene un tesoro Porque este interés Por comprar mi coche Tan En fin Tan brutal Pasa con los pisos También No recibes llamadas O visitas De gente Que te dice Compró su casa No Otros días aparece Combinado con los coches Un papel que dice Compramos piso En este barrio Pago a contado También Pero vamos Lo de los coches Es increíble Tienes que estar Quitando papeles Todo el día Y yo creo que esto No hacemos caso A las señales Esto es una señal ¿No? Quiero decir Que la vida La vida está llena De señales Y yo creo que No las hacemos caso Pero que está lleno O sea que esto Lo cogemos Lo quitamos Y lo tiramos A la papelera Pero claro Esto debe significar algo ¿No? Bueno Hay otras señales El hecho de que tú Te colocas Tienen un papel de estos Sin quitar el papel anterior O sea que quien lo coloca Tiene la elegancia De permitir que otra persona Te ofrezca Te digo que estos tres Los he quitado de golpe De mi coche Ahora a salir Podríamos pensar Que en un mercado Como este Donde tu coche vale tanto Inesperadamente Quitarían el papel anterior Quitarían el papel anterior No, no Pero ahí hay unas reglas Del juego Por lo que parece Claro Entonces si yo Si yo fuera Idiota En fin Que tampoco Estoy tan lejos Pensaría Y fuera Sin mirar A nada más Que con orejera Nada más que mi coche Pensaría que tengo un tesoro Claro Pero claro Yo creo que Lo que significa esto Fundamentalmente Es que Hay un mercado Alucinante De coches De segunda mano Igual es algo Más complejo Igual hay Yo que sé Algún tipo de subvención Por achatarramiento Y compran tu coche Para desguazarlo Yo que sé Yo creo que Yo creo primero Que hay muchas O piensa de manera Más narrativa Igual hay una mafia Igual tu coche acaba Sabe Dios dónde No Yo creo No porque Para eso nos roban Entiendes Estos coches Que acaban En tal Pero compra Cogen coches De alta gama Generalmente Los coches estos Que luego Aparecen en Rumanía O por ahí Suelen ser coches De alta gama Mi coche es un coche medio No es interesa Para eso Pero bueno Yo que creo Porque como Hay mucha gente Se compra coches De segunda mano Que dicen Oye Es que me compro Un coche de segunda mano Que tiene 50.000 kilómetros Y prácticamente Está nuevo Si está bien revisado Si está bien cuidado Esto es lo que Antiguamente Llamábamos El rodaje ¿Tú no te acuerdas? Sí Que los coches Tenían un rodaje O sea Tú compras un coche De 20.000 kilómetros Y prácticamente está nuevo Y sin embargo Te ahorras Pues un porrón De euros ¿No? Entonces Esto es Que primero Hay mucha gente Que se ha metido en un coche Y no Y ellos saben Que no pueden pagarlo Que les ha llegado Una crisis Personal O lo que sea Y no lo pueden pagarlo Y dicen Bueno pues Vamos a A aprovecharnos De toda esta gente Que necesita vender Su coche Y luego estos coches Se revisan Un poco Y van Al mercado De segunda mano Pero si el coche Que es Uno de los productos Estrella De nuestra civilización Es ya un producto De segunda mano Que no será ya Un producto De segunda mano Las ideas Por ejemplo Las ideas Las ideas Todas de segunda mano Tú Tú no Tú no Te pones a leer Un artículo De análisis Político Y dices De segunda mano Esto me suena Me suena Te pones a oír Una tertulia rafunega De segunda mano Todo De segunda mano Hasta las guerras Ya pobres De segunda mano Y la cultura La cultura De segunda mano Fíjate He estado siguiendo Con mucha atención Las crónicas Del festival de cáncer De este año No sé si tú has seguido Sí Ayer estuvo Pepa Todas de segunda mano Creo que Samban Dos creo que dicen En las crónicas Que yo he oído Samban dos Pero así Porque todas son De segunda mano ¿No? Las formas de espiritualidad Todas de segunda mano Yo lo sé Porque las estoy explorando En tu camino Hacia el budismo En mi camino Hacia el budismo Me he dado cuenta Que todas Las formas De espiritualidad Alternativas Las oficiales Son todas de segunda mano Las oficiales No te quiero decir ¿No? Y yo Yo además Javier Tengo un olfato especial Para detectar El mundo De la segunda mano Porque yo fui un niño De segunda mano Es decir Yo Lo primero que Yo no sé Lo primero que yo Estrené Pues yo no estrené Nada Hasta qué edad Yo qué sé Muy mayor Con mi primer sueldo Me compraría Una chaqueta A lo mejor Porque heredabas Lo de tu hermano Pero hubo un momento En el que Parecía que el mundo Estaba A estrenar ¿No? Que fueron Momentos Posteriores A la transición Los primeros años Parecía que el mundo Estaba A estrenar ¿No? Que íbamos Y que todo eso Iba a ir A mejor ¿No? Pues nada Hemos caído En las profundidades De segunda mano Que me acuerdo yo Me estoy acordando ahora Que cuando Que ahora Claro Desapareció con internet No sé si seguirá En internet Había un periódico Cuando el papel Todavía era el papel ¿No? Había un periódico De papel Que se llamaba Segunda mano No sé si lo recuerdo Claro que lo recuerdo Ahí he comprado yo Alguna cosa Cuando La primera vez Que me fui a vivir solo Por ejemplo Recuerdo que Cualquier cosa que te comprabas Era a través del segunda mano Claro Era un periódico Que era solo de anuncios Era anuncios Sí Yo Fíjate que era un fenómeno De estos que no nos fijamos En los significados Que nos envían a realidad Porque hay cosas que significan Y no las miramos No les prestamos atención ¿No? Y yo no había prestado atención A ese fenómeno Hasta que un día Necesitaba vender o comprar algo Ahora no recuerdo Y alguien me dijo Cómprate en segunda mano Que ahí está todo Y entonces fui a kiosco A kiosco Donde yo normalmente Compraba El periódico Convencional Y había una pinga De segundas manos Que era superior A periódico más vendido Fíjate en aquella época Que un país vendía Porrones Y que había pingas Y pingas de país No, no Segunda mano Era Y me lo compré Y me quedé enganchado Ya me lo compré Todas las semanas Y además me sorprendió Ver Que mucha gente En el metro Y en el autobús Llevaba en segunda mano De bajo brazo Como la naturalidad Con que se llegaba Al país O al mundo A B C Estaba además Dividido por secciones Tú buscabas algo Y ibas a la sección Que te interesaba Pero era Era denso Era muy denso Y era el Wallapop De la época Yo pensaba Esto Es imposible Que este éxito Se deba A que hay mucha gente Que quiera vender O comprar algo Yo pensaba Es imposible O sea Este periódico Se compra Porque es divertido O por lo que sea Y entonces Yo empecé a comprar Claro Era un periódico Que copiaba un poco A un periódico convencional Porque tú Con el periódico convencional Te haces tu propio periódico Hay gente que empieza a ver En artículos de última página De ahí pasa Cultura De cultura O sea Quiero decir Que el editor Te propone un orden Internacional Nacional Cultura Espectáculos Yo que sé Y vas llegando así A la periferia De la realidad Que son las farmacias De guardia Las necronógicas Los muertos El día anterior Y tal Pero mucha gente No hace caso De 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 lo que El editor Le aconseja El editor dice No Lo primero Lo primero es Internacional Lo segundo Y luego En medio de todo eso Latiendo Como una especie De corazón Que irriga Todo el periódico Está en editorial Curiosamente El corazón Es en editorial Yo no sé de nadie Que se haya leído Nunca un editorial Pero sin embargo Es el corazón Del periódico Bueno Y entonces Empecé a leer Aquí al periódico Y dije Claro Es que realmente En segunda mano Está copiado Del periódico Convencional Solamente Que en primera página En lugar de poner A cuatro comunas Se ha muerto el papa En el caso De que se hubiera muerto el papa Pone Vendo piso En morataz Claro Eso es muy significativo Es un titular Casi mejor Claro No, no Pero te da Te da una idea De un mundo En el que vives Y me aficioné Y aquel periódico Yo creo que tenía Tanto éxito Porque el éxito De los periódicos Y de los medios De comunicación En general Reside En el hecho De que te ofrezcan Una representación De la realidad Que tú entiendas Porque para eso está En la prensa Para representar En la realidad No para No para presentar Puesto que en la realidad Es decir Debajo de todo De la cabecera De todos los periódicos Debería poner Debería poner Esto no es la realidad Porque Porque hay gente Que se cree que en la realidad Porque dice Discuten una cosa Y dicen No he visto en el periódico No El periódico es una representación De la realidad No es la realidad Y por eso en la realidad Se trocea Artificialmente Y dice Hay una realidad nacional Una realidad internacional Y una realidad Que es cultura Y otra realidad Que es sociedad Y todo eso es mentira Esos compartimentos estancos No existen ¿No? Pero bueno Metodológicamente Pueden funcionar Y de hecho Se espera Pero bueno En definitiva A lo que íbamos Es que El éxito De la prensa Y de los medios De comunicación Es que te den Una representación De la realidad Que tú Que tú Que tú entiendas ¿No? O sea No la realidad La realidad No te la pueden dar Más que pueden aspirar Es eso A darte Y yo creo que En segunda mano Era una representación Perfecta De la De la De la Más que de la realidad De las realidades Porque por ejemplo Recuerdo una sección Que era fija Una sección Que era fija Que era Gente que cambiaba Cosas Que cambiaba cosas ¿No? Decía Cambio Bujía usada Por carburador Por carburador O por Destornillador de estrella O que sea ¿No? O sea Gente que cambiaba cosas Exigía un nivel De coincidencia Cósmica Casi Claro Sí Pero a veces Pagaban a diferencia Porque decían Cambio Moto Por coche Y pago a diferencia Por ejemplo Se hacían ajustes O sea Gente que se aburría De cosas que tenía Y quería cambiarlas Por otras Que no había tenido Nunca ¿No? Pero dentro De esa sección fija Había una Que a mí me llamaba Mucho la atención Que decía Cambio Conhección De discos De los Beatles Por ejemplo Cambio Conhección De discos De los Beatles Por algo Claro Eso Era muy desconcertante Porque claro Esa era Como la sección De los deprimidos Porque Porque estaban dispuestos A cambiar Todo lo que tenían Da igual Lo que querían Yo creo Que me llamaran Por teléfono ¿No? Oye ¿Ese recorte de periódico Que llevas ahí ¿Es un editorial? No No Mira Me trae este recorte Un poco Pero no has conocido No es un editorial No No es un editorial Es una noticia Del país Nunca has conocido A nadie Que lea un editorial Yo no he conocido A nadie Que lea un editorial ¿Has conocido alguna vez? He oído en la radio Dice En editorial de hoy De tal periódico Pero yo personalmente He preguntado a la gente ¿Has oído un editorial de hoy? No ¿Y no has conocido nunca A alguien que escriba editoriales Y no piense Que los lee todo el mundo? No No Yo No he conocido Porque ellos se lo piensan No he conocido A ningún editorialista Si lo has conocido No Hombre, sí ¿A quién? No voy a decir nombres Pero En los periódicos No hay un editorialista Bueno, serían clandestinos Hombre, tampoco van De policía secreta Pero hay varias personas Que se dedican De eso Yo no he conocido A ningún editorial Es más Te voy a decir Yo trabajo En la sección de opinión Sí De un país Y de otro Jamás he conocido A un director de opinión ¿Te lo puedes creer? Pues yo creo que la semana que viene Tenemos al exdirector de segunda mano Y a un editorialista De segunda mano De segunda mano De segunda mano No ponía editorial Hombre, bueno Porque sabía que no leía a nadie Claro Pero era un periódico sensato Pasó mal gastar una página De segunda mano Era un periódico Que representaba muy bien la realidad Y por eso lo compraba la gente Pero bueno Ese recorte ¿Qué es? Este recorte Que es una página entera Es del país Del miércoles pasado Del miércoles 22 de mayo ¿No? Y trae una noticia Buenísima Que dice Las diez carreras Más codiciadas Por los jóvenes Que son Por orden jerárquico Matemáticas y física Primera Claro, todo esto Tiene relación con el empleo Y con el empleo Matemáticas e ingeniería informática Tercera Fisioterapia y ciencias En actividad física y en deporte Para que la gente quiera estar como tú Los gimnasios Bien, gimnasios Guapos Y además Vivir muchos años ¿No? Luego Esta es Una, dos, tres La cuarta Medicina Luego Ingeniería física E ingeniería en tecnologías industriales Luego Biotecnología y farmacia Luego Estudios internacionales Y administración Y dirección de empresas Luego Ingeniería aeroespacial Penúltima Arquitectura técnica Y Última Bioquímica Y ciencias biomédicas Va Vale ¿Echas de menos algo? Hombre, yo sí ¿Qué echas de menos? No hay Es todo técnico Esto No hay una sola Carrera de humanidades O sea No hay A nadie Le interesan Las humanidades Están yendo Al carajo Literalmente Quiero decir que además Yo he preguntado A gente que da clases En facultades de humanidades Y tal Las humanidades Están yendo Al carajo Porque Muchos de la gente Que va además Va porque No ha tenido otro sitio Porque como además Dice Bueno No voy a decir Que me lo dice Porque Por si es una afirmación Comprometida ¿No? Pero una persona Que es Catedrático Un editorialista Dice Que las universidades Sobre todo Sobre todo Las humanidades Y tal Son guarderías En el sentido De que algo hay que hacer Desde los 18 A los 30 años Y entonces Son como En algún sitio Tienes que ir No te vas a quedar en casa ¿No? Entonces Las humanidades Caput Desaparecidas Pero La pregunta es ¿Es posible Un mundo Sin estudios De humanidades? Es decir Todas estas carreras Que hemos estudiado Que hemos visto Si no tienen Un cimiento Si no están cimentadas Por un pensamiento Humanístico ¿Qué son? Fíjate que muchas veces Hemos Dicho Que por ejemplo Cuando apareció Un libro De este médico Inglés Británico Que se titulaba Ante todo No hagas daño Que era un neurocirujano No sé si te acuerdas Que contaba Ya ha jubilado Su experiencia Y decíamos Joder Que bueno es este libro Que bueno es este libro De un neurocirujano Que bien lo cuenta En ellas La sonapa Y había estudiado Humanidades Es decir No hay un buen libro De alguien técnico Si no está soportado Por unos estudios De humanidades O porque se lo han encargado A alguien Que El famoso Open De Agassi Agassi no sabría nada De humanidades Pero su biografía Que está escrito Por un escritor Tiene Tiene una base Humanística Tremenda Pero si Llegamos a un mundo Bueno El otro día Es que pasó Todo esto Esta semana Es que todo ha conjurado Para que abrimos esto Porque El otro día Estaba viendo Un programa De Sobremesa Que es un concurso Que se llama Que es de palabras De la ruleta De la suerte Pero De casualidad O es que No porque acababa de comer Y puse en la tele Que doy una cabezada Se empieza por ahí Y se acaba mal Y estaba Bueno Y entonces había Tres concursantes Y Y normalmente Preguntan A los concursantes A que se dedican Pues yo soy Fisioterapeuta Yo soy Vendedora En una botella Y tal Y llega el tercero Que es un chico joven Y dice Y dice En el oculto Me dice Y tú Dice Yo estoy matriculado En finología hispánica Y no veas La cara que puso O sea Pero La cara que puso El presentador Y la cara que pusimos Todo el mundo En nuestras casas Un loco Claro Un loco O sea ¿Tú te imaginas Que tienes Un hijo O una hija Que te dice Que quiere estudiar Fisología hispánica? Profesora Uf O periodismo Que con Cano Se ríe mucho de esto Cuando llega alguien Y dice Yo estudio periodismo Y me dice Bueno Si nada Si audiovisuales Dicen audiovisuales Entonces claro Fue O sea Fue un shock Yo que estaba durmiéndome Y me desperté Yo que estaba ya A punto de dar una cabezada Un loco Que se había matriculado En finología hispánica ¿No? Pero te das cuenta De que todas esas carreras También son las carreras Más caras Si claro Claro Porque son las que Más demanda tienen Y las que Luego permiten Construir universidades privadas Cobrar Decenas de miles De euros anuales Al final Si tú no Regulas el mercado Y no fomentas un equilibrio También entre ideas Y técnica El mercado se regula solo No, no Y si tú Y si tú Pero tú fíjate Que es que esto Qué gran mentira ¿No? Porque yo recuerdo Que hace muchos años Pero te estoy diciendo De hace 20 años O así Cuando empezaba Ya la informática Y todo esto Yo recuerdo Que todos los empresarios Que cínicos ¿No? Decían No, en este mundo Que viene Vamos a necesitar Muchos humanistas ¿Tú no recuerdas Esa frase? Sí, sí En nuestras empresas Y tal Sí, o sea Farah debe estar llena De humanistas ¿No? Google Google así Amazon así De humanistas ¿No? Y todos Pero todos lo decían Bueno, oye Que os hemos dejado A ti y a Paquí Siguiendo a un camión Que contenía Lo que parecían ser Restos humanos Pero no sabíais Qué tipo de restos Vamos a ver Dónde nos lleva ese camión Pues estamos en el Centro Nacional de Alimentación Que es un laboratorio Perteneciente a la Agencia Española De Seguridad Alimentaria Y Nutrición Entonces Y las cosas como Servicios de Biotecnología Ajá Unidazos sanitarios Sí Servicios contaminantes Muchas cosas ¿No? O sea que hay muchos laboratorios Actualmente 12 laboratorios analíticos Y vuestra Vuestra función Es Que no nos intoxiquemos Efectivamente Comiendo Efectivamente A raíz de aquellas crisis De finales de los años 90 La crisis de las vacas locas De las diosinas en los pollos Todo cambió A nivel legislativo Para dar seguridad Y confianza al consumidor ¿Y qué conseguimos al final Trabajando en red? Todas las redes de laboratorios Que los resultados Que se dan De cualquier alimento En cualquier parte De la Unión Europea Sean fiables Y sean comparables Y no hay alimento Que no pase por aquí Vamos a ver No todo se analiza Porque no habría recursos Ni públicos Ni privados Para analizar Todos y cada uno De los alimentos Que están en el mercado Eso es así Y todo se hace En base a un riesgo Es decir Hay alimentos Que por su característica Tiene más probabilidad De tener un determinado riesgo Y no otros Me da la impresión A mí Que más se teme ahora Es el riesgo De la zoonosis ¿No? Tenemos aquí A nuestra experta En zoonosis Que nos va a dar La visión global Además de llevarnos Al laboratorio Es Bimbo Es la jefa De área química Del Centro Nacional De alimentación Y uno de mis pilares En dirección Hola Buenos días Pues mira Es verdad La zoonosis Además son cosas Que salen A los periódicos Y a las noticias Y que impactan mucho Porque tiene un efecto inmediato Yo siempre Que veo una entrevista Con algún experto O alguna experta Todos dicen Es cuestión de tiempo Pero volverá a suceder algo Y entonces Estamos un poco Como en guardia ¿No? Es verdad Que siempre Ha habido un intercambio Entre las personas Y los animales Muchas veces En la zoonosis No se sabe Quién fue primero ¿No? Entonces Hay un movimiento De alimentos Que favorece también Que pongamos en contacto Bacterias o virus Que incluso además En otras zonas No son un problema Porque su sistema inmunológico Está adaptado Y sin embargo Para nosotros Pues no sientan mal O sea Eso es eso Es muy difícil ir por delante Claro Es difícil Pero gracias a Dios Tenemos una comunidad Una comunidad científica Fantástica Funcionáis por muestreo Entonces Agilatoriamente De repente Podéis tomar una muestra De algo que ha llegado A Mercamadrid Exacto Existe una cosa Que se llama El Plan Nacional De Control Oficial Lo que llamamos El Penecoca Es un nombre muy raro Pero ¿Qué se hace? Pues todo el mundo Se junta Y dice Vamos a ver Yo mañana tengo Yo qué sé Por ejemplo Un paté ¿Qué es lo que me puedo encontrar aquí? Porque de cuál es el animal Del que viene Qué enfermedades tiene ese animal Con ese análisis Nosotros ya tenemos una idea De qué tenemos que muestrear Y dónde tenemos que muestrear El sistema ahora es muy seguro Y cuando pasa algo es O un accidente Y además muy puntual No pasa en los grandes lotes O bien aquella gente Que desgraciadamente Se ha saltado el control Es como cuando vas por la carretera Y te pone una señal De 40 Y tú vas a 80 Pues hay gente Que hace esas cosas Hoy no podría pasar Lo que ocurrió Con Aconza Que se tardó tanto En averiguar En origen No No Segurísimo Mira Ana Este centro nace prácticamente De esos O si queréis os lo puede contar Ana Llegaron aquí los primeros bidones Y de hecho han estado almacenados Por orden judicial Hasta hace 4 o 5 años Que lo mandaron destruir Y desaparecieron esos bidones Este centro Que ya se había creado En el año 1974 O sea cuando sucedió De Aconza Ya se había creado el centro Ya existía Y de hecho fue el momento En el que desde la sociedad Se vio la importancia De la salud pública A través del control de alimentos Y aquí al centro Se le potenció muchísimo En recursos Pero en la Unión Europea Eso pasó Cuando las crisis Tuvieron dimensión europea Como fue la crisis De las vacas locas Ahí ya España Ya era pionero Desgraciadamente A raíz de nuestro problema De Aconza Pero en aquel momento Fue cuando nos sentamos Todos los Estados miembros Con la Comisión Europea Y dijimos Esto no puede ser Se nos ha ido de las manos Y esto hay que controlarlo Falta trazabilidad Falta control Falta todo Y de ahí Surgió hace 22 años Un paquete legislativo Muy estricto Que a día de hoy Seguimos actualizando ¿Nos enseñas tu laboratorio? Sí, adelante Oye, bimbo Yo cuando ha dicho Ana Vamos a hablar con bimbo Digo Jo, ¿tienen un laboratorio Solo para el pan bimbo? No No tiene Bueno Parece que tiene algo que ver Con el pan bimbo En los inicios Pero no Realmente Bueno, mi nombre de verdad Es María Jesús Zamora Pero si me llamáis María Jesús Probablemente no me daré la vuelta Porque no es normal Pues mira Aquí empieza todo el área biológica Es un laboratorio Donde trabajamos con virus ¿Este moto por ejemplo ¿Qué tiene? Mira Esto es un medio de cultivo Que lo que vamos a hacer Coger el alimento Y simular como Cuando nos lo comemos Y ahí es un estómago Como si fuera un estómago Exactamente Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si queréis vamos a pasar A otro laboratorio Aquí vemos en el pasillo Y vemos estas duchas Que hay En casi todos los laboratorios En casi todos los laboratorios ¿No? Todos los riesgos de la ley Están aquí presentes Por lo que tenemos que protegernos A ver Estaba pensando Cuando he escuchado Lo de los bidones de la colza Que han destruido hace poco ¿No? Que símbolo del dolor Para tantas familias Y todavía estaban ahí aparcados Sí, bueno Todavía yo creo Que hay juicios pendientes O sea Que no se ha resuelto Todavía hace unos meses Había una manifestación Aquello fue terrorífico Tú no sé Si tú recuerdas Si estabas en España Sí, sí Era pequeño Pero De hecho Recuerdo Una persona en el barrio Que perdió a su madre Por el aceite de la colza Pero además Lo terrorífico de aquello Fue que hasta que se supo Que era Por ejemplo La gente Yo recuerdo Yo recuerdo Que entonces vivía En un apartamento En la calle Canillas Y recuerdo De coincidir en el ascensor Con alguien Y evitarnos En el ascensor Que subiera otro Porque no sabíamos Si era algo Que se propagaba Por vía respiratoria ¿No? Quiero decir Hasta que se descubrió Que era Que era El aceite este Que era un aceite industrial Que era un aceite industrial Pero ya existía Este laboratorio Entonces Bueno Pero acababa De nacer Hoy Bueno Como ya has oído Que dicen Que hoy sería imposible Que hoy se detectaría Enseguida Y me sorprendió mucho Esta visita Porque Esto es una dependencia Del Instituto Carlos III Que muy poca gente Conoce Yo le he dicho a Paqui Que un día tenemos Que hacer un reportaje Sobre este instituto Que es Que es muy grande Y que Emplea a gente A talentos Científicos De todas las áreas A mi me recuerda Un poco Como se llamaba Se llamaba En Instituto de Estudios Avanzados Donde estaban Oppenheimer Y Einstein Se llamaba así Algo así Bueno pues a mi me recuerda Un poco Como si fuera Esa intención Es decir Reunir Los talentos Más sobresalientes En todas las áreas Y tienen un campus Muy cerca De la Plaza de Castilla En un sitio Maravilloso Un día vamos a hacer Un reportaje Este está En las afueras de Madrid Nosotros también Trabajamos con controles Ahora lo vais a ver Y lo más importante Trabajamos con Con este equipo Que veis aquí Que es una Cabina de seguridad Biológica O sea que tú Puedes estar manipulando Aquí Y esta es la barrera Exactamente Y ahí no sale Perdona ¿Cómo te llaman? Hola Soy Sofía Sofía ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué tan bonito Esto que aparece en la pantalla? Estoy leyendo Unos antibióticos Lo que estamos viendo Es que las bacterias Están creando resistencias A esos antibióticos Sí A nosotros nos llega Un trozo de carne Nos llega por ejemplo Aquí hay un trozo de carne Sí Muy buena pinta ¿no? Sí, es estupenda Está comprada en minoristas Es buena No tiene nada ¿Es un pollo? Eso es un trocito de pollo Exacto Aquí en este frasco Vemos que hay trozos de pollo Y vemos que el medio Está turbio Antes veíamos que el medio Era transparente Pero aquí vemos que hay un crecimiento Aquí ya las bacterias han crecido Hay millones Esto es como una leche Sí Esto es Aquí ha crecido todo Que es lo siguiente que queremos hacer Comprobar que si lo que ha crecido Es lo que nosotros queremos Para eso necesitamos pasarla a una placa Esa placa lo que va a llevar es un ágat Lo podéis tocar si queréis Es una superficie Como una gelatina Exacto Parecido a una gelatina Es absolutamente estéril Ahora ya no es estéril Porque la hemos tocado Ahora la podemos poner a crecer Claro Entonces ¿Qué dice el método? El método que está perfectamente estandarizado y desarrollado Dice que cuando hay una bacteria Que sea un E. coli Que es lo que estoy buscando Tiene que crecer Y tiene que crecer de color rojo Una vez que esto está hecho así Lo que hacemos es ponerlo en un medio Que tiene antibiótico Y solamente Si la bacteria crece Es que es resistente Resiste al antibiótico Ah, qué bueno Ahí ha habido barra libre durante mucho tiempo O esa es la impresión que transmite la información Así que Sí, efectivamente se ha hecho un uso excesivo Poco veneno no mata Decían los antiguos Eso es lo que se hace más fuerte Claro Las hemos hecho fuertes Antes lo que encontrábamos eran bacterias Por ejemplo una bacteria Resistencia a amoxicilina Y ahora lo que encontramos Es esa palabra que todos oímos De multiresistente Oye, ¿y en el laboratorio este trabaja algún hombre? Es que son todos Ya está, te vamos a enseñar a uno Pero en qué proporción 70-30 Actualmente 70 mujeres 30% hombres Bueno, por ahí vemos a Jesús Uno de nuestros 10 hombres precisamente A él es al que le hacen comerse el pollo Joaquín lleva aquí 5 años 4 o 5 añitos 4 años Y es el mayor experto en triquina de España Pues vamos a entrar en el laboratorio de parasitología Aquí es nuestra pequeña proporción de hombres Pero que les cuidamos mucho Y el único que hay está en parásitos Hemos recibido Que es más de cerdo, ¿no? Es parásito de cerdo Entonces recibimos muestras de jabalí en este caso Que mantenemos en congelación Que es una carne muy preciada por otro lado Nos las envían para tipificar Es decir, para saber qué especie de triquina Es la que se encuentra en estos jabalíes ¿El cazador luego no lleva esa carne a analizar a ningún sitio antes de consumirla? Es obligatorio llevarla La lengua, el diafragma, la pata delantera Son como los músculos de predilección de donde se toman las muestras Ahí vemos la carne, ¿no? Se elimina la grasa Y el tejido conjuntivo Este sería el digestor Un matraz Que es en estómago Y ahí se tiene una media hora Y con eso ya se rompen las moléculas Y se libera la larva Se vierte la solución digerida por un embudo Y hay un tamiz, un filtro Y las larvas que pesan más Se van acumulando en el fondo Y finalmente observación bajo el microscopio Si queréis A ver, Juanjo, échale un vistazo ¿Lo ves? Sí, claro Tiene forma de rizos Sí Por eso se llama Triquinela spiralis Y es tan resistente como la Nisakis Es distinto Porque es más La Triquinela es para mamíferos terrestres Le gusta más nuestra temperatura corporal El Nisakis Pues tiene unas condiciones óptimas de crecimiento Un poco distintas, ¿no? Aquí ya tenemos las larvas Y el siguiente paso es prepararlas Para hacer una PCR Con lo cual determinaríamos la especie que es Esta cámara frigorífica con esta puerta de madera Que parece un armario A ver, podemos echar un vistazo Aunque pone que no podemos entrar Bueno, como decía Bimbón Aquí no hay, en este laboratorio No hay bacterias patógenas Por eso no vamos con batas Ni con gorros Ni guantes Vamos a dar la luz En estos sitios no entro nunca Porque me da miedo quedarme encerrada Bueno, pero como está De hecho lo pone De hecho lo pone No cierres la puerta si estás dentro Y huele porque hay medios de cultivo Y hay muestras Sí, sí Y esta Esta es la de conservación A ver si se puede abrir Sí Esta es de congelación Hay un montón de cultivos Claro Y además con líquidos muy turbios Lo que quiere decir que tiene muchas bacterias Ahí hay vida Aquí no había bacterias Ahí no ha crecido Mucho microorganismo Bueno Hemos abierto la puerta Y se ha puesto Creo que era hacia arriba A ver Ah, no Uy, pues Lo hemos cargado Sí, o sea que Se cambia la temperatura Y nos damos muestras Y nos cargamos de todo Pues ahora llegamos a la primera planta del edificio Y aquí Juana es la subdirectora del Centro Nacional de Alimentación Hola Juana Y ella nos va a contar Toda esta parte de materiales En contacto con alimentos Básicamente son ensayos de migración Que lo que tratan es de simular Qué es lo que ocurre en el contacto real Cuando el consumidor utiliza, por ejemplo Un artículo Como puede ser una vajilla Un plato Un tenedor ¿La melamina qué es? La melamina es una resina Normalmente está sintetizada como melamina Es como los platos en los que comen los bebés Eso es Entonces estáis dirimiendo Si estos objetos liberan productos químicos Que sean nocivos para la salud Tal y como está la legislación hoy en España Y no en otros países Pero en España sí Tiene que tomar obligatoriamente tres muestras Una va al primer laboratorio Y ahí puede ser que se analicen las diosinas Y están por encima del límite legal El operador económico toma la segunda muestra Que tomó el inspector La puede llevar a otro laboratorio Y a lo mejor ahí da negativo ¿Y qué hacemos? Si en uno es positivo Retirarías Pero el otro ha dado negativo ¿Quién tiene razón? Hay que llevarlo al juez A un dirimente No A un análisis dirimente Que vienen aquí Es lo que decía Juan Aquí vienen O sea, Juan es el juez Esto es como una cocina Esto es lo que encontramos Los platos, los tenedores Claro, incluso Biberones Que a uno no se le ocurre Que pueda ser nociva Para su salud Porque se repite Hacer caso a la etiqueta Hacer caso a la etiqueta Debajo del plato El símbolo de la copa y el tenedor Es el que indica Que es apto para uso Para contacto con los alimentos Si viene un símbolo De no utilizar el microondas No se debe utilizar el microondas No quiere decir que necesariamente sea malo Quiere decir que no está probado O ensayado Para que pueda resistir las condiciones Si no dice nada No se debe meter ¿Hay algún material que sea peor? No hay ningún material ideal Es decir, depende del uso Al que vaya destinado A lo mejor Siempre se dice que el cristal Que es mucho mejor Que por ejemplo el plástico A ver, el cristal es más inerte Desde el punto de vista De cesión de sustancias Que el plástico Pero a lo mejor No es un material idóneo Para el transporte de alimentos Si queremos un envase Que te permita almacenar los alimentos Durante cinco años La lata es el óptimo ¿Y qué hay de verdad En eso de que las botellas De plástico de agua Si se reutilizan varias veces Transmiten más toxinas O si están expuestas al sol Le transmiten al agua alguna toxina ¿Eso es verdad? A ver, las botellas de agua Se ponen en el mercado Como artículos de un solo uso ¿Eso qué quiere decir? Que el fabricante Ha hecho los ensayos Necesarios para demostrar Que es segura En un solo uso Con el tiempo de caducidad Que pueda tener Que a lo mejor son seis, nueve meses Con lo cual No es que sea malo Es que no están los ensayos detrás Para demostrar que es seguro Porque no se ha fabricado Con ese fin ¿Vale? Estamos aprendiendo un montón ¿No? Ignorantes que somos Además durante todo este tiempo Están apareciendo materiales nuevos Para envases Continuamente Ahora mismo con el tema Bueno, el tema del plástico De un solo uso La directiva europea Si retiramos mucho material Vamos a inundar mucho Con otro tipo de material Que también hay que controlarlo Entonces, este era el tipo Hay mucho movimiento En este laboratorio Como comentaba Bueno, este es el equipo De materiales en contacto Me la mina Con José Blanco Este es el que estáis Esto es lo que estáis dirimiendo Esto es o no, Paco El que tenemos en la estufa Ensayando Es el plato que tienes en la mano ¿Y detectáis muchos materiales Muy tóxicos? Afortunadamente no Pero algunos sí, ¿no? Yo creo que la última fue En el año 2008, 2009 No sé si recuerdan La cesión de unos cereales Que había emigrado Un componente de las tintas De la cara externa Del cartón, del cereal A través de la bolsa Que contienen los cereales Hasta alimentos que tenían Eran, sobre todo Chocolate, grasa y tal ¿Tampoco fue una crisis grande? La industria En cuanto tiene un problema Lo corta enseguida Y aquí se trabajó en ese desarrollo Del método rápidamente Para que todos los laboratorios Lo controlaran Quería una firma Quería una firma ¿Y si puedo hacer una foto con vosotros? Se escucha todos los días El otro día llamó a su padre A su primo De que veníais ¿Tú qué haces aquí? Yo estoy en una unidad de contaminantes Bueno, de toxinas y contaminantes de procesado Y bueno, analizamos lo más llamativo Es toxinas de las plantas Las semillitas de amapola Estos puntitos negros Las semillas que hay en los panes Encima de la panadería Así negras Chiquititas Porque pueden ser tóxicas Porque pueden tener Codeína y morfina Son contaminantes naturales Pero al final es morfina, codeína Y antiguamente No había tanta contaminación Porque se recogían las cosas a mano Las cosechas se recogían a mano Pero hoy en día Con las cosechadoras Al final Se mezclan O se rompen las semillas de amapola Si no se rompiese la cápsula Nunca tendría Morfina Las semillas de lino Que se come Juanjo En el desayuno En glucósidos cianogénicos No soy bueno o malo Bueno, todo en su medida Dicen que es muy bueno La cara que ha puesto No es de bueno Todo en su medida Todo en su medida Esto es cogido en el campo En un pueblo de Castilla Y es centeno Y son los esclerocios Que le salen Al centeno Pues mira, hace poco salió una película Que se llevó El globo de oro yo creo O corno se llama Ah, sí Con corno hablaba De los esclerocios del centeno Que utilizaban en los pueblos En Galicia Son primos hermanos Los alcaloides Primos hermanos del LSD Casi todas las brujas Que condenaban por brujas Estaban Tenían una intoxicación Por alcaloides del ergot Porque la gente además Pobre era la que consumía centeno Y la gente rica Consumía trigo Entonces siempre eran Y las mujeres Las comadronas Lo utilizaban esto Para los partos Claro, en la película Era para un aborto También para evitar Las hemorragias En los partos Entonces al final Se las relacionaba A ellas con esas cosas Y eran todas brujas Claro, todas brujas Pero en realidad El mito de la bruja De que vuelan una escoba Viene todo Del uso de ungüentos Con... 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 Vas con más miedo ahora Después de esta visita Al supermercado No, al contrario O sea Es que estas cosas Son sorprendentes ¿No? Porque yo que tiendo A pesimismo ¿No? Y digo Joder, qué mal está el mundo Digo Pero qué bien está Por otra parte Qué seguros estamos Porque Que han estado O sea Nosotros en Europa Porque este instituto Además tiene relaciones Con... Con otros institutos De Europa Donde se vigilan Todos los alimentos Es decir Que tú lo que te compras En el mercado Puede haber alguna excepción Te lo puedes comer Con toda tranquilidad En este área geográfica Que es Europa Y te parece Y te asombra ¿No? Que el estado Tenga una mano Tan larga En el buen sentido De la palabra Que llega A esto ¿No? Yo me quedé asombrado Y tranquilísimo ¿No? Aparte de que vi Que realmente tienen Los matraces Aquellos que veíamos allí Eran como estómagos artificiales Donde tú veías Reproducirse A las bacterias Y veías En fin Cómo se cuida Nuestra microbiota ¿No? No, no Me pareció Salir diciéndole a Paqui Podemos comer La carne cruda Sí, sí Hombre Si la cazas tú No No, no Pero esto es que Esto es una cosa Que aprendimos Claro Tú no puedes matar En tu casa Nada Sin que pase por el veterinario No deberías hacerlo ¿El veterinario O el centro? O el centro Sí Pero tú imagínate Que vives en un pueblo Donde hay caza de jabalí Claro Tú no puedes cazar un jabalí Y comerte Tiene que pasar Eso ya Es tu responsabilidad ¿No? Pero que en definitiva El muestreo que se hace Es de tal calidad Y tan intenso Pero fíjate Que hasta No ya los alimentos Sino Los soportes de los alimentos Cuando tú te compras Un plato de cartón En el supermercado Porque tienes una fiesta De cumpleaños En casa y tal Esos están analizados De cartones Sí Ese cartón está analizado Las tetinas De los biberones Están analizadas Es decir Los cubiertos De estos de práctico Que te dan los aviones Están analizados Es alucinante Vivimos en un mundo Absolutamente inseguro Y totalmente seguro Gracias a la gente Como la que trabaja En el Centro Nacional De Alimentación Que por cierto Qué buen rollo Genial Qué buen rollo Sí, sí Que por cierto Tenía que preguntarte ¿Te interesa vender tu coche? Conozco Conozco a alguien Me tienes que decir Que lo que has visto en él Hasta luego Juanjo Ahora parece que sí Ahora parece que sí A ver, apagamos la luz Ya lo dejamos todo Como... No No, es que esto tiene su truco Es para por si nos quedamos encerrados Ah, vale Que tenía miedo Juanjo Ah, claro Es por si nos quedamos encerrados Entonces Vale, vale, vale Y nosotros somos... Ah, vale Vamos a subir al laboratorio De materiales en contacto Con alimentos Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita